Hola que tal amigos de Youtube como estan? Espero que se encuentren muy bien el dia de hoy Nos encontramos en un nuevo video para el canal en esta ocasión con Playtime News Donde vemos las mejores noticias del Project Playtime En esta ocasión amigos tenemos mas noticias acerca de este increíble juego Así que muy atentos, suscribanse, denle a like porque tenemos cosillas interesantes Así que gente, sin mas que decirles, comencemos Y bien amigos como ustedes ya lo saben tuvimos algunos problemas en la salida de Project Playtime Sin embargo se ha estado trabajando arduamente tanto el dia de ayer como el dia de hoy para que salga el videojuego Y la gente de Project Playtime en este caso nos ha compartido por primera vez una vista del menú o interfaz inicial del videojuego Vean esto Y justo como acabamos de ver amigos tenemos muchísimas cosas nuevas que analizar sobre el tema de Project Playtime Primero que nada les quiero decir que se ve extremadamente brutal, me encanta como es el diseño del menú Además de que nos damos cuenta de que se trabajó demasiado en este Porque ya había visto algunas filtraciones al respecto de como se veía el menú digamos que en su fase beta Y ahora realmente luce espectacular Pero amigos antes de analizar lo que viene siendo esta imagen del menú de Project Playtime Me encantaría primero comentarles que es lo que está pasando en este momento con las noticias del videojuego Así que todos muy atentos porque vamos a leer a continuación los tweets de la página En este caso del twitter de Project Playtime oficial Hola a todos, queremos agradecerle a toda la comunidad por su abrumador apoyo en los últimos días Los desarrolladores han estado trabajando increíblemente duro tratando de resolver nuestro último problema crítico emergente Y entregarles el juego lo antes posible Tan pronto como sepamos más enviaremos actualizaciones Estamos esperando algunas confirmaciones del equipo de desarrollo para hacer promesas Pero gracias a todos por quedarse con nosotros Lamentamos mucho el retraso Nosotros como creadores solo queremos brindarles una experiencia divertida de Project Playtime Para que puedan disfrutar adecuadamente del juego en lo que hemos puesto nuestros corazones y almas Gracias de nuevo y los actualizaremos a todos pronto Ok amigos y que es lo que nos están tratando de decir la gente de Mob Games con todo esto que está sucediendo Será que el día de hoy 8 de diciembre del 2022 podremos disfrutar por fin de Project Playtime Y pues varios youtubers hemos estado comentando al respecto de esto Pero no estamos al 100% seguros de que vaya a salir el día de hoy Ya que hoy justamente también es un día muy importante para los videojuegos Ya que se festeja este evento increíble que se llama los The Game Awards Donde se premian a los mejores videojuegos de todo el resto del año Entonces yo voy a estar en directo reaccionando a los The Game Awards No sé si con mi novia o con Ginichi o un pana más Conocido como Playmax Pero bueno lo importante de todo esto es que si sale el día de hoy Project Playtime Seguro no vaya a tener la cantidad de jugadores que se espera por lo mismo de la entrega de premiaciones Pero esperemos que para hoy o mañana el juego esté perfecto Yo diría que estaría bastante bien que la gente de Mob Games se espere mañana Que hagan algunas pruebas con algunas personas que conozcan del medio Por ejemplo los youtubers Para que ellos entren primero Vean el juego Que vean algunas cosillas Obviamente que no publiquen absolutamente nada Y hagan las pruebas correspondientes para que vean que el juego funciona Y el día de mañana toda la gente esté lista para jugar a Project Playtime Ok amigos pasemos ahora a analizar la imagen que nos mostró la gente de Project Playtime Acerca de este increíble videojuego Básicamente tenemos por fin la interfaz del menú principal Y lo primero que podemos ver es que nuestro personaje aparecerá en grande justamente de nuestro lado No sé si en el fondo vaya a cambiar lo que viene siendo Haggy por Mommy Long Lengths o Boxy Boo Ya que como ustedes saben también podremos seleccionar quizás a nuestro enemigo preferido Y estaría bastante chévere que según el personaje que nosotros querramos Pues se cambie esa sombra Podemos ver también que arriba a la izquierda encontramos lo que viene siendo el logo del videojuego También tenemos un PNG donde está Boxy Boo Haggy Waggy y Mommy Long Lengths Que vimos en las cosas filtradas de lo que viene siendo Project Playtime Además tenemos que estamos en el pase número 1 Va a ser guiado por bastantes niveles Podemos ver que va en el nivel 5 Además de que se va a guiar también por esto de la experiencia Tiene 3 puntos de experiencia de 15 para subir al siguiente nivel Vamos a tener en el menú estas cosas para poder acceder a diferentes cosas Al Play para poder jugar Lógicamente nuestra carrera que llevamos del pase de batalla por así decirlo La zona para personalizar a nuestro personaje La tienda Y pues otras cosillas más del videojuego Como digamos que lo importante de hasta abajo Tutorial para ser superviviente O para ser monstruo Cosa que me parece bastante increíble Para que sepamos jugar desde el inicio Abajo a la derecha tenemos la configuración Y salir del videojuego Y arriba a la derecha lo importante Tenemos las moneditas Que son los Playtime Coins Les voy a llamar en este momento Y los Playtime Tickets Que seguramente no sé cuáles vayan a ser los de costo Supongo que los Playtime Coins Las moneditas de oro van a ser los de costo Que podemos comprar en la Store Y los Tickets serán los que vamos a poder ganar Dentro del videojuego en cada partida Así que amigos Dejenme ustedes acá abajo Que piensan de este menú Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias.